Bueno, quería mostrar por dentro cómo es el curso de pastelería desde cero para emprender desde casa y bien, aquí voy a mostrar la plataforma donde podemos encontrar cada una de las clases en esta parte en blanco, vamos a acceder a cada una de las lecciones solamente le damos clic y ya vamos a pasar a una siguiente lección, a un siguiente video bien, todo este programa es para poder realizar esta pastelería paso a paso desde cero desde nuestra casa para poder emprender, para poder hacer un negocio entonces enseña a realizar distintas pastelerías ya sea el crumble de manzana, mermelada de piña, carrot cake, pastel red tenemos acá el frosting de queso y crema entonces vas a aprender paso a paso todo esto explicado en videos de una manera muy sencilla para poder emprender en este negocio bien, aquí debajo de este video voy a compartirles el enlace a la página de inscripción que tiene el 50% de descuento desde ese enlace se los voy a dejar aquí debajo en la sección de comentarios así como también en la descripción de este video bien, vamos a seguir avanzando como ves es un programa muy completo que enseña a realizar distintos postres acá la chantilly perfecta cupcakes, buttercream americana en fin, es bastante extenso vas a tener el acceso de manera permanente y también vas a obtener el certificado que ya lo tienes cuando terminas todo esto bien, entonces voy a compartir toda la información de este curso aquí debajo de este video dale like si te sirvió y nos estamos